Pero existen diferencias en cómo se manifiesta en cada uno. La respuesta nos la brinda Luz Nereida Vélez en este segmento que si yo me fuera creativo así a lo Jimmy Arteaga, lo que callamos los hombres. Buenas tardes. Buenas tardes para ti los amigos televidentes. De hecho junio es el mes de la depresión en ustedes los varones y a diferencia de nosotras las mujeres que nos ponemos tristes, llorosas, ustedes cuando están deprimidos pueden parecer enojados o agresivos en lugar de tristes. A los hombres sabe que les cuesta hablar y sobre todo buscar tratamiento y son ustedes menos propensos a reconocer que están en depresión, lo que los limita a buscar ayuda. Sin embargo, Normando, la depresión afecta a un gran número de hombres aunque usted no lo crea. Veamos. Vamos allá. Todos en algún momento de nuestras vidas podríamos sentirnos tristes, irritables y muchas veces cuando tenemos problemas o situaciones el sueño podría escaparse o no dormir adecuadamente. Este malestar puede durar días, pero cuando esos sentimientos permanecen podríamos estar padeciendo de depresión, un trastorno mental muy común y que podría llegar a ser grave. Cuando hablamos de depresión, usualmente dentro del contexto de psiquiatría y psicología se habla de depresión mayor más comúnmente, aunque existen muchas clasificaciones de depresión. Depresión mayor es la más común y lo que podemos observar es que esta persona tiene por más de dos semanas síntomas de tristeza, pérdida de interés en actividades diarias, sentimientos de minusvalía o de culpa, puede tener unos cambios en la energía que siente durante el día, el apetito le puede cambiar, el patrón de dormir puede aumentar o disminuir, se puede sentir más lento y el peor síntoma de todo, y el más que nos preocupa porque es una emergencia es que vaya a desarrollar pensamientos de hacerse daño. Aunque la depresión puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres, a los varones les cuesta más hablar sobre sus sentimientos, emociones, y esta es una de las diferencias. ¿Por qué se les hace difícil expresar sus emociones o buscar ayuda? Contestan cosas interesantes como yo no quiero ser una carga para los demás, yo me siento que van a pensar que soy débil, yo he tenido que aprender a bregar con eso solo, o cosas como no tengo a nadie con quien hablar. Así que podemos ver en hombres que pueden tener tristeza mostrando irritabilidad, coraje y frustración, y no necesariamente la tradicional de sentirse lloroso, de decir que se sienten tristes, y eso es preocupante porque en general también buscan otros escapes a veces que pueden causar una cadena de problemas, como refugiarse en el uso de alcohol, en conductas de alto riesgo que pueden resultar en violencia o agresividad por no trabajar con unos problemas que le estaban afectando desde el principio. Gracias.